Todas las madres del mundo Esconden su vientre y tiemblan Todas las madres del mundo Esconden su vientre y tiemblan Y quisieran retirarse A virgen y las ciegas Y al origen solitario Y al pasado sin herencia Válida y sobrecogida La virgen y las cepedas El mar tiene sed Y tiene sed de ser agua a la tierra Y el mar tiene sed Y el mar tiene sed de ser agua a la tierra Y el mar tiene sed de ser agua a la tierra La sangre en el duro del cuerpo Recibita la cabeza Y buscamos con una herida Y el mar tiene sed de ser agua a la tierra Y el mar tiene sed de ser agua a la tierra Y el mar tiene sed de ser agua a la tierra Y el mar tiene sed duro el mar